El pasado 5 de septiembre se aprobó en Junta de Gobierno el acuerdo para la autorización del contrato de gestión del Centro de Baja Exigencia Puerta Abierta para Personas sin Hogar, uno de los recursos de la campaña del frío. Este contrato, con una vigencia de 24 meses, salió a concurso por 3,9 millones de euros, un 14% por debajo del precio de la última prórroga. Este fue el precio de licitación, pero es que finalmente el precio de adjudicación ha sido de 3,5 millones de euros, un 9% por debajo del precio licitado, lo que supone que el mismo servicio se prestará con cerca de medio millón de euros menos, es decir, un 22% por debajo del precio de la última prórroga. Señores, este proceso de licitación y adjudicación marca un punto de inflexión en el área que entra, como lo han hecho ya otras áreas, en una carrera en la que se están subastando los servicios públicos. Este nuevo modelo de contratación, que es también el que está aplicando el Gobierno autonómico, lo están imponiendo ustedes por dos motivos principalmente. En primer lugar, por la situación económica en la que se encuentran algunas administraciones, algo muy evidente en el caso del Ayuntamiento de Madrid, y en segundo lugar, porque es el modelo ideológico del Partido Popular. Y hablando de este caso concreto, de este contrato, ¿qué es lo que han hecho ustedes para reducir el precio de licitación del mismo? Pues lo que han hecho ha sido reducir el personal exigido en los pliegos y obligar después a las empresas licitantes a que aquella que quiera llevarse los 11 puntos del apartado de mejora técnica, 11 de los puntos de este apartado de mejora técnica, tenga que pagar de su propio bolsillo la contratación de nueve profesionales más. 12 puntos los dará también la aportación de una furgoneta de sustitución con los mismos colores corporativos de las unidades móviles del SAMUR social. Y siguen sumando puntos las mejoras en el número de horas del servicio de limpieza, las mejoras en la prestación del servicio de alimentación, la aportación de dos móviles y un ordenador portátil, etcétera. Respecto al apartado de mejoras económicas sobre el precio de licitación, se valorará con cero puntos la oferta que no contenga baja y con 65 puntos la oferta más baja recibida. Sin embargo, el criterio de calidad del proyecto, a pesar de estar ampliamente desarrollado, lo que evidencia un conocimiento exhaustivo por parte del área de lo que se precisa, tan solo representa el 5% de la puntuación final para conseguir la adjudicación del contrato. Está muy claro, señores, de dónde vienen las órdenes del área de gobierno, del área de gobierno de Hacienda y, en concreto, del decreto de la delegada de 26 de abril de 2012, por el que se aprueba la instrucción 3 barra 2012, un decreto en el que se establece la utilización del precio más bajo como único criterio de adjudicación de los contratos. Aunque es cierto que se apunta que, en el caso de que el órgano contratante considere incluir más de un criterio, el criterio del precio, en cualquier caso, será del 65% como mínimo. Lo que pasa es que este contrato va aún más allá y al 65% del precio se une el 30% de la mejora técnica, que, como hemos visto, no es otra cosa que una estrategia para reducir el precio del contrato. En conclusión, señores, esto lo que es es una auténtica subasta. Gracias.